Creo que esta mañana, yo no sé qué tan carnal tú vas a mirar la enseñanza y no es que va a ser una enseñanza carnal porque Dios está aquí y a Él se le merece toda reverencia, todo respeto, toda gloria y toda honra pero sabes que me encanta de Dios que es muy ordenado y que Él dice que todo tiene su tiempo y también hay tiempo para la vida sentimental, también hay tiempo y yo espero hoy que hayan jóvenes que entiendan este mensaje que entiendan lo que Dios ha querido decirles alguna vez escuché a un joven que dijo ay hermana es que yo tengo, yo tengo el espíritu de Pablo el espíritu que Pablo tenía era el espíritu de qué? de qué? dígalo duro no pero hay otro espíritu de continencia, gracias hermana es que yo tengo espíritu de continencia por eso no me caso y resulta que resultó con los años con desvíos sexuales yo quiero decirle hoy muy sinceramente y llevo 47 años al lado de mi esposo trabajando en la obra y trabajando con jóvenes, con todo eso por eso me encantan mis canas porque esto no improvisa y cuando ese joven me dijo hermanas que yo tengo don, ese don que tenía Pablo don de continencia yo creo que hoy en día no creo tanto en ese don toda regla tiene una excepción pero no toda excepción la vamos a convertir en una regla puede ser que si haya uno entre cien uno entre mil y nada entre cien porque estamos viviendo un tiempo de verdad muy difícil demasiado desorden sexual en la humanidad y creo que más que nunca hoy se tiene que cumplir ese texto no es bueno que el hombre esté solo yo no creo hoy en día mucho mucho en el don de continencia yo más bien creo en el don de resistencia y yo sé por qué lo estoy diciendo porque a veces algunos jóvenes le vienen a uno con cuentos y uno ya está muy viejo para que le echen cuentos hermana que es que yo no me caso porque yo como Pablo como Pablo a los días resultan con cosas raras sí señor yo soy en esto muy claro hermanos porque yo creo que si Dios nos ha traído hoy después de dos días de mucho trabajo yo creo que no hemos venido a perder el tiempo ni a hablar historietas hemos venido a que usted sea consciente cuál es el lugar que Dios le tiene y que le eche mano a la bendición que Dios le va a dar regálele un aplauso al Señor en esta hora alabazas al Señor bueno yo le doy gracias a Dios cuando mi esposo estaba hablando que el hombre forma a la mujer como Cristo formó la iglesia yo lo puedo decir hoy yo lo puedo decir yo me acuerdo que a él le dijeron uy usted se va a casar con esa muchacha tan joven porque claro yo me casé a 17 años y medio claro yo hoy en día no aconsejo que se casen tan jóvenes pero yo entiendo que Dios tenía un propósito conmigo y lo tenía para encaminarme y formarme a muchas cosas que hoy en día Dios me está permitiendo hacer entonces entendí que Dios me entregó joven a él para ayudarme a formarme en muchas cosas que hoy en día estoy pudiendo aportar para la obra de Dios y que Dios necesitó desde ese tiempo pero vuelvo y digo no todos los casos son los mismos si una muchacha de 17, 18 años Dios tiene el propósito con ella para cosas grandes quienes somos nosotros para ir a poner un pero pero de todas formas siempre es bueno como esperar algunos procesos en la vida y yo le doy gracias a Dios porque esto que mi esposo habla de esa formación si de verdad yo nací en un hogar nací en un hogar inconverso a los 13 años conocí al Señor eso sí desde el momento en que yo me bauticé yo nunca me vi casada con un creyente no por orgullo ni por cosas sino porque me gustó mucho el ministerio me parecía muy bonito y yo me acuerdo de pronto porque tuve una esposa de pastor que en cuanto al ministerio ella nada era una buena mujer buena cristiana buena ama de casa muy buena pero en el sentido del servicio muy poco entonces yo viendo la necesidad de los jóvenes en la iglesia viendo la necesidad de consejería de reuniones entonces yo me inventaba cosas yo decía uy el día que yo me casé con un pastor yo voy a reunir jóvenes yo voy a dar consejos yo voy a orientar y yo le decía a las muchachas el día que yo me casé con un pastor voy a hacer esto y esto y algunas muchachas dijeron en la iglesia uy esta se parece a José anda soñando ah yo siempre he creído que la pobreza más grande de una persona no es no tener plata sino no tener una visión en la vida y yo quiero invitar a los jóvenes hoy a que sean visionarios en Dios y yo quiero invitar a los jóvenes que hoy levanten la cabeza porque vamos a hablar aquí de uno que nos ha puesto por cabeza y no por cola uno que nos tiene arriba como las águilas volando y no abajo como los polluelos comiendo lombrices porque estamos en Cristo y estamos alabanzas al Señor y yo le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios de verdad públicamente y siempre lo he hecho en todo lugar por mi esposo un buen maestro siento que me formó bien si le doy gracias a Dios cuando él se fue a casar conmigo alguien lo llamó dijo uy hermano Reynel usted se va a casar con esa muchachita la va a acabar de criar y más lindo dijo yo la acabo de criar y bien criadita yo creo que estoy bien criadita aunque bueno déjeme decirle como manera de introducción que cuando yo duré nueve meses orando por él eso si no lo contó que me tocó pelar rodillas nueve meses desde que lo vi me gustó me impactó porque yo decía yo quiero servir a Dios y el hermano Suñiga era mi pastor y cuando él invitaba al altar a ver jóvenes que quieren servir a Dios yo pasaba al altar pasamos con la esposa del hermano Ramiro Herrera con el hermano Salomón Muñoz éramos los jóvenes de ese tiempo y pasamos al altar y yo cuando veía una mujer predicando uy una vez llegó una mujer a predicar yo tenía 15 años y esa hermana predicaba y Dios la usaba yo era con la boca abierta yo decía ay es que Dios también usa a las mujeres ay que bonito y apenas terminó el culto la hermana fue y se sentó en la casa pastoral al lado del hermano Suñiga que era mi pastor uno de los hombres de más oración que yo haya conocido en Colombia que yo haya conocido quizás habrá otro no sé pero que yo conocí ese hombre su vida impactó muchísimo mi vida y este hombre me acuerdo que después de esa enseñanza él se sentó con esa hermana ahí en la sala y yo entré a la casa pastoral y la hermana estaba sentada con una bufanda muy bonita ella era alta delgada y yo pasé por un ladito y toqué esa bufanda yo dije ay señor un poquitico de esta unción un poquitico que rico un poquitico un poquitico un poquitico alabanzas al señor alabanzas al señor entonces claro cuando yo vi por primera vez al hermano Reynel y me dijeron es pastor sirve a Dios yo dije ay señor este es el que tú me mandaste pero me tocó nueve meses pelar rodillas como a los cuatro o cinco meses me di cuenta que él estaba orando con otra joven que él estaba orando con otra joven y cuando yo me di cuenta dije bueno señor será otro muy duro lloré eso si la almohada testiga todo eso yo no vuelvo ya me di cuenta pero una madrugada el señor me despertó a las tres de la mañana que siguiera orando iba como cuatro meses de oración dejé un mes más o menos de no orar porque me di cuenta que había estaba orando por otra joven me dijo la esposa de un pastor entonces yo dije ah bueno entonces yo ya no pelo más mis rodillas yo en vez de estar orando por los perdidos yo estoy orando por los perdidos pero de pronto el señor me despertó como a las tres de la mañana un día y me dijo sigue orando y yo le dije bueno señor conste que tú me has mandado a orar no sea que cuando me siga orando otro mes resulta que que la oración sea para otra persona no señor bueno y seguí orando y verdad a los nueve meses completicos el señor comenzó a inquietarlo a él oiga lo que hace Dios y algún día mirando algún día mirando los álbumes familiares ya mis hijos adolescentes apareció una foto de la hermana como que con quien él estaba orando algo así una mujer alta blanca de lunares acá muy linda y mi hijo varón entonces uy papi esa hermana quien es adolescente dijo mi hijo esa fue una muchacha con que yo estuve orando y mi hijo le dijo uy papi que paso y mi esposo le dijo buena pregunta has hecho muchacho porque no era la mujer que yo necesitaba yo te quiero preguntar hoy tú te quieres casar con la mujer que quieres o con la que necesitas ahí te echo esa perlita para que lo pienses porque cuando somos cristianos no es que hacer lo que yo quiero sino lo que Dios quiere y la Biblia dice que la voluntad de Dios es hermosa agradable y perfecta y Dios apareja la bendición alabanzas al señor bueno entonces ya el señor aparejo todo nos hicimos novios a los dos meses de ser novios lo enviaron como misionero a Bolivia organizamos nuestro noviazgo rápido muy similar al noviazgo de mi hija menor que se conoció con el muchacho se hicieron novios el muchacho vino de África de Colombia se fue a África y vino y la conoció mi hija menor pasó la misma historia oraron se hicieron novios y a los nueve meses también el vino de África se casó y mi hija menor Dios le dio la oportunidad hasta cinco años también trabajando en el campo misionero es como una historia familiar repetitiva pero muy agradable entonces resulta ser que cuando ya estábamos a punto de casarnos entonces usted sabe en las iglesias se levantan los conceptos las opiniones el que más creía en mí era mi pastor el hermano Zúñiga inclusive él me recomendó a él pero resulta que había unas hermanas en la iglesia que decían no pero es que el hermano Reynel ese muchacho tiene un tremendo futuro y porque déjeme decirle que habían ocho muchachas en Colombia orando por él y el señor me dio la victoria ¿por qué cree que hablo tanto de oración esposa de pastores? porque es que yo sé que Dios escucha y no solamente escucha responde y resulta ser hermanas que bueno unas hermanas comenzaron a hacer comentarios en la congregación usted sabe que en la iglesia del señor siempre no falta la que habla entonces un grupito hablando uy pero el hermano Reynel ese futuro que ese muchacho tiene y esta muchachita vea donde es predicadora donde canta alabanzas ella lo único que hace si llega temprano a la iglesia eso a lo que yo hacía le gusta limpiar lo florero le gusta arreglar y todo eso y eso sí cuando invitaban a evangelizar yo llegaba a evangelizar me gustaba llegar media horita antes al culto y arrodillarme en mi riconcito a tener un momento de oración pero yo no fui maestra de escuela dominical yo no fui líder de jóvenes entonces claro imagínense ustedes ya un misionero y una muchachita en esa condición entonces se levantaron conceptos y habían dos hermanas en la iglesia muy preciosa la hermana Blanca López era la líder del departamento de escuela dominical esa mujer era ese pencil de escuela dominical lo manejaba bien capacidades conocimiento esa mujer mejor dicho una maestra a perfección líder de niños entonces algunos hermanos ay no 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 el hermano Reynel quedaría muy bien casado con Blanca López a los días soltaron a Blanca López y agarraron otra uy como quedaría o con Zulma Gudelo quien era Zulma Gudelo era la secretaria de los jóvenes una mujer alta blanca muy elegante y muy de Dios también esa mujer se paraba de mis cultos de jóvenes y eso mejor dicho movía gente ah en cambio la hermana López Marina no movía ni una mosca entonces claro la gente y sus conceptos porque te estoy contando esto porque es que yo quiero decirle a los jóvenes que es que a veces no tenemos la bendición de Dios porque andamos por allá todos asustados todos amedrantados y entonces claro Dios no bendice donde la gente está por allá con la cabeza agachada Dios bendice al que levanta la cabeza y cree que Dios es fiel y que Él tiene bendición para los hijos entonces salió el comentario otro grupo de hermanas ay herman ay no como quedaría el hermano Reynel casado con la hermana Zulma Gudelo y bueno los comentarios la una y la otra y un momento que yo dije señor tú me vas a dar la oportunidad en algún momento de defender lo que es mío y un día éramos ya novios él estaba en Bolivia yo en Colombia ya llevamos como cuatro meses casi la mitad del tiempo para él venir a casarnos cuando un día había un grupito de hermanas ahí entre ellas comentando la una no quedaría bien con Blanca López las otras no quedaría bien con Zulma Gudelo Blanca López Zulma Gudelo hasta que yo dije señor ayúdeme me paré delante de ellas y dije hermanas Dios me las bendiga disculpen es que el hermano Reynel no es para la hermana Blanca López no es para la hermana Zulma Gudelo es para usted cree que después de haber pelado rodillas nueve meses me iba a dejar que te hagas la bendición no, 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 no cuando tú oras por tu vida sentimental y le crees a Dios Dios te manda la bendición porque la bendición de él es la que enriquece y no añade tristeza alabanzas al Señor alabanzas al Señor vea ¿sabe por qué algunos no se casan? ya como a manera de introducción porque ustedes dirán y que qué lectura tan rara la que la hermana tomó que león que por allá que Nevada que ¿cómo así hermana nos va a hablar de leones de tigres de osos ¿de qué nos va a hablar? no, yo quiero simplemente comentar lo que un hombre se propuso hacer y lo que logró porque si él si hubiese acobardado ¿no? que qué miedo que león que la Nevada que qué susto que yo no puedo porque vamos a hablar un poco como manera de introducción para continuar esta tarde acerca de el por qué muchas veces los jóvenes no se casan vamos a ir al fondo de eso con la ayuda del Señor Jesús a mirar algunas cosas que están perjudicando a los jóvenes que Dios les está mandando la bendición pero no no la ven ellos no oyen no entienden pero qué bueno que usted de este programa que Dios ha permitido lo que Dios te dijo la primera parte lo que Dios va a decir este resto tú entiendas este no es un capricho de la directiva de jóvenes a la cual saludo con mucho respeto y les agradezco la invitación no es un capricho de la iglesia es un propósito de Dios tome esto como un regalo de parte de Dios y de la iglesia a ustedes que están preocupados hermano eso es tener buenos líderes porque el buen líder es el que se preocupa por la necesidad de la gente y si sus líderes nacionales están preocupados por la vida sentimental de ustedes que bueno aproveche esta bendición y aproveche el agua revuelta para que pesque también alabanzas al Señor ¿sabe por qué algunos jóvenes no se casan a veces? porque manejan muchos complejos vea las comparaciones son odiosas seguro que si yo me pongo a compararme con Blanca López claro esa mujer era alta delgada y yo chiquita y morenita bueno gordita si fue que me engordé después si yo me hubiera puesto a compararme con las capacidades de Blanca López no llego a ninguna parte si yo me pongo a compararme con el liderazgo de Zulma Gudelo ay es que yo si las hermanas tienen razón es que Blanca López si señor y yo aquí chiquita negrita feita no hubiera logrado nada aquí estaría soltera seguro que si pero una de las cosas hermana que yo le quiero invitar y hermano es a que levanten la cabeza tú eres un hijo de Dios y el solo hecho de ser hijo de Dios tenemos derecho a las bendiciones del señor ahora uno de los requerimientos para la bendición de Dios es la obediencia a la palabra ahí está el secreto la obediencia a la palabra con que limpiará el joven su camino con guardar bien su palabra pero yo no puedo guardar lo que no tengo con que limpiará el joven su camino procure mire el señor no dice el que sea perfecto este me servirá que lindo es Dios porque él sabe que somos humanos y que tenemos fortalezas pero también tenemos debilidades y me encanta ese texto que dice mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo dice Dios el que anda o sea en caminar el que anda en el camino de la perfección este me servirá usted no es perfecto ninguno somos perfectos pero si que día a día estemos mejorando día a día estemos creciendo día a día nos estemos santificando entonces entramos en ese proceso de que si andamos en el camino de la perfección le serviremos al señor y tendremos bendiciones de parte del señor entonces a veces cuando un joven ve hermanos jóvenes las comparaciones son odiosas dios dios no es hay no no somos una fábrica de muñecos téngalo claro somos seres humanos creados a imagen y semejanza de dios no se ha encontrado en el mundo entero más de seis mil millones de habitantes que poblan la tierra casi siete mil millones y no se encuentran las huellas digitales de dos personas iguales esto es mucho poder de nuestro dios para crear las diferentes entes humanidades culturas idiomas es que el es el dios creador el es el dios poderoso el es el dios multiplicador entonces hermano dios no nos ha hecho como fábrica de muñecos o como títeres iguales no cada persona es cada persona cada persona es un mundo diferente cada persona tiene su manera de ser a veces las parejas los matrimonios tienen problemas un día llegó una hermana me dijo hermana yo voy a yo voy a desbaratar mi matrimonio yo voy a acabar con mi matrimonio yo no voy a seguir con este hogar yo le dije porque no va a seguir con el hogar dijo no hermana porque es que mi esposo es muy diferente a mi le dije claro mi hija no es que él es hombre y usted es mujer partamos desde ese punto de vista porque los matrimonios a veces no funcionan porque el hombre quiere que su mujer sea igual a él o viceversa la mujer quiere que sea igual a ella entonces el querer que el uno sea igual al otro no las personas no se cambian las personas se influyen las personas se influyen y muchas veces las personas son radicales en pensamientos y cosas pero cuando están rodeadas de personas nobles de personas que ceden la gente va aprendiendo la cultura de uno la va aprendiendo ¿sabe por qué el mundo no cambia? porque todo el mundo quiere cambio pero nadie quiere cambiar que cambie él que cambie él que cambie ella y entiéndelo hoy y le doy muchas gracias a mi señor Jesús el día que él me enseñó este secreto que cuando yo cambio mi contorno cambia aprenda ese secreto hoy para que aprenda a manejar buenas relaciones humanas porque esa es otra cosa la relación primero es con Dios luego con nuestra familia y luego con las demás personas hay personas que manejan unas relaciones interpersonales malísimas pelean con todo el mundo disgustan con todo el mundo todo es un problema todo es un enredo ¿sabe por qué? porque no han aprendido a crucificar su propio yo porque no han aprendido a enterrar su propio ego su propia manera de ser pero cuando yo comienzo a hacer cambios en mi vida Dios ayúdame a cambiar ayúdame a mejorar ayúdame a doblegar este carácter de todas formas mi esposo hablaba yo vengo de un orden genético de un papá muy bravo mi papá era muy bravo y estudiando algún día esto de la parte genética del ser humano basado en Isaías que dice que el Señor vino a restaurar ruinas y escombros de generaciones la palabra generación viene de genes me di cuenta que de verdad y comencé a orar por una limpieza genética en la familia porque a veces se heredan esas cosas los mal genios los gritos las peleas pero que lindo cuando dejamos que la sangre de Cristo nos limpie de todas esas cosas y seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús Señor nuestro pero somos diferentes entonces mire joven señorita cuando usted se mira al espejo sobre todo que el espejo es muy femenino pero a veces los hombres también se dan su pasoncito no claro el hombre puede pasar tres veces por el espejo cuatro en el día la mujer puede pasar treinta veces entonces claro cuando usted se para frente al espejo y comienza es que esta frente tan fea es que si Dios me hubiese hecho una nariz diferente pero esta nariz tan fea esta cara tan ancha y usted comienza así como a rechazarse o va a la iglesia y entonces mira Julana mira Sultano mira Perensea y entonces se queda mirando y dice mira aquella tan bonita y esta tan elegante y esta en cambio tan fea yo tan horrible cuando usted joven señorita se mira frente a un espejo a decir estoy feo estoy fea estoy horrible es como diciéndole a Dios Dios mira lo que hiciste si si porque quien nos hizo hermano quien nos hizo los padres simplemente somos un medio que Dios usa para venir al mundo pero la vida la da Dios y cuando tú y yo somos conscientes yo soy hechura de Dios yo he sido creada a imagen y semejanza de Dios entonces mi hermano cuando yo me paro en un espejo a rechazar lo que Dios ha hecho yo tan fea yo tan horrible quien me hizo la nariz quien me hizo la frente quien me dio uno cincuenta quien me dio ese uno cincuenta y tres de medida si usted me pregunta hermano usted cuánto hubiera querido medir claro yo que rico uno setenta yo no digo que no no hubiera querido uy hermana usted que hubiera tenido un cabello porque mi cabellito no pasa de aquí gracias al señor por él pero cuando yo veo ese cabello largo de mujer digo tan bonito yo hubiera querido pero yo no me puedo echar a morir ay yo me quedé aquí entonces por uno cincuenta y tres yo me quedé aquí con este cabellito no ya me hizo así Dios y yo lo que tengo que hacer es aprovechar la vida aprovechar lo que Dios me da valorarme porque nadie te valora si tú no te valoras primero claro cuando yo me valoro los demás me valoran cuando yo me respeto los demás me respetan claro yo le decía esto el otro día a unas mamás esas mamás que viven en la casa pidiendo respeto yo siempre he dicho que cuando una persona cuando una persona anda pidiendo a mí me respetan a mí me respetan oiga hermano yo siempre he dicho que el respeto no se pide el respeto se gana el respeto se gana de igual manera joven señorita que tú estás aquí que bueno que comiences a valorarte no te compares con nadie no te compares estamos en un mundo donde si hay mucha creación y por ahí hay un dicho que dice no hay feo sin su gracia y bonito sin su pero claro que si ahora yo creo que no hay gente fea hay gente mal arreglada entonces procuremos arreglarnos bonitas claro procuremos arreglarnos bien caballeros arreglese bien joven arreglese bien ahora otra cosa que es importante pero bueno esto lo vamos a mirar más adelante es la personalidad porque yo no sé si será porque soy chiquita 1.53 alcance gracias al señor pero entonces yo dije no yo voy a yo me voy a proponer un día yo dije bueno si Zulma tiene una personalidad rayadora blanca también pero yo tengo al señor Jesús que me puede ayudar a enriquecer mi carácter mi personalidad y voy a proponerme a capacitarme cada día para poder para poder ir ahí detrásito de mi esposo y me capacitando y yo decía no mi esposo si Dios lo tiene yo no puedo estar acá yo voy detrás de él pero un poco cerca si entonces comencé a acudir a ver en que número uno enriquecer mi carácter en Dios en la oración en la manera de hablar la manera de actuar la manera de tratar la gente como comenzar a pedir el señor dame esa gracia dame ese don vea hermanos yo tuve una muchacha trabajando con nosotros Rosita llamaba y resulta ser que esa muchacha ella llegó a mi casa y esa muchacha tuvo una niñez muy dura fue violada y tuvo una niñez muy dura y yo me la llevé a mi casa tenía mis hijos adolescentes y la llevé que me ayudara porque una iglesia grande mucho trabajo pero yo yo noté que esa muchacha ella me decía hermana yo siento que Dios me trajo aquí a su lado para crecer en Dios para formarme y hermana Lumarina yo la tomo como una mamá que yo no tuve y la muchacha comenzó a meterse en Dios y me impresionaba mucho algo todos los viernes era el día de planchar entonces ella planchaba y yo los viernes siempre tenía una vigilia que yo estaba a cargo de ella yo la dirigía una vigilia de mujeres de Rosita terminaba de planchar como a las 5 o 6 de la tarde y se bajaba yo me voy a la oración yo le decía Rosita no está cansada no, no yo tengo que bajar entonces la gente terminaba la oración la vigilia a las 12 de la noche y yo cuando mi esposo no estaba entonces voy a aprovechar unas horitas más a la madrugada y me quedaba sola pero esa Rosita se quedaba conmigo y ahí orando llenándose de Dios y yo a veces le decía a la 1 de la mañana yo le decía Rosita súbase mija descanse toda la tarde usted estuvo planchando descanse que yo me voy a quedar otro ratico en el templo descanse y me decía no, 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 no yo me quedo aquí hasta la hora que usted se quede bueno y esa muchacha cada día se iba soltando más pero no dejaba hacer las labores de la casa un día llegó un joven muy simpático el muchacho había trabajado en la en la armada de Bogotá y llegó y se hospedó en la casa ¡ay! cuando ese muchacho llegó claro las muchachas de la iglesia ¡ay! hermana Luz Marina presente me lo presente me lo presente y yo bueno venga lo presento a todas y le presento vea hermano y la 1 ¡ay! y hermano ¡ay! y esa rosita seria en la casa no, ella rosita que se iba a imaginar bueno el hermano se fue cuando como a los como a los 2 meses el hermano volvió a la casa yo dije ¡uy! esta visita ya suena como malicioso este quiere decir que este ya vio algo por ahí y entonces yo dije vamos a ver si me pregunta por Marcela si me pregunta por Claudia si me pregunta por Joana si me pregunta yo entonces sumándolas en la mano ¿no? a ver quién era cuando me senté con él le dije bueno Juan Carlos que bueno tenerlo por acá que bendición si hermana vine por acá a otro paseíto hermana Luz Marina bueno vamos al grano yo le dije listo a ver cuente dijo hermano estoy inquieto por una muchacha estoy inquieto por una muchacha y yo pensé en Marcela pensé en Joana pensé en Claudia pensé en todas esas veces yo le dije si ay señor ¿cuál de estas será? cuando me dijo la muchacha la cual me tiene el piso movido es Rosita hasta yo misma me sorprendí yo le dije ¿cómo? dijo si Rosita dijo uy hermana desde que llegué esa muchacha su vida espiritual su manera de ser su atención en todo caso para no alargar más y poder entrar un poquito sobre qué venció este hombre resultó enamorándose de Rosita cuando ese muchacho le propuso a Rosita ella no aguantó y se puso a llorar cuando las muchachas de la iglesia se dieron cuenta que Juan Carlos se enamoró de Rosita usted ya puede imaginar ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? y todas como sorprendidas bueno esa bendición fue para Rosita pues déjeme decirle que se casaron mi esposo los casó y hoy en día son pastores por allá por Cúcuta líderes sirviendo al Señor y ahí están trabajando para mí alabanzas al Señor Benanía Benanía fue uno de los hombres dentro del círculo de los valientes de David su atrevimiento para hacer algo fuera de lo común y corriente lo sacó del anonimato y lo colocó entre los hombres más valientes fue el hombre que descendió y mató a un león en medio de un foso mientras estaba nevando pues no fue escuchen no fue que el león lo estaba persiguiendo Benanía simplemente se defendió por salvar su vida por lo contrario no fue Benanía quien siguiendo las pisadas que el león había dejado marcadas en la nieve fresca pues él llegó hasta la guarida donde estaba el animal la gente común y corriente no persigue un león pues este hombre es un ejemplo de los que dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía de miedo sino de temor ni de temor sino de poder y de dominio propio el miedo el temor la cobardía es una fobia que nos impide avanzar y aunque Benanía jamás había escuchado la palabra que el amor echa fuera el temor pues él estaba seguro y dentro de su corazón sentía que tenía que ser un hombre fuerte a ver como primera medida todos tenemos todos en algún momento dado de la vida tenemos temores tenemos miedos yo quisiera irme por unos minutos sé que me queda poco tiempo esta primera parte pero yo quiero que nos vayamos un poquito a ver al comienzo de lo que fue su vida porque está manejando temores téngalo por seguro que este muchacho tuvo que haber tenido temores antes tuvo que haber vivido situaciones pero llegó un momento en que él dijo yo no me puedo quedar como un cobarde yo no puedo esperar que el tiempo pase y aquí todo asustado no él comenzó a escuchar que habían otros hombres de renombre que habían otros que habían salido adelante que habían otros que habían vencido y él se puso a pensar bueno y si otros han podido vencer porque yo no puedo vencer si el Dios que ellos tienen es el Dios que yo tengo si ellos tienen derecho a tener victoria en su vida yo también tengo derecho a tener victoria en mi vida y yo quisiera hermanos jóvenes en este momento ir un poquito a donde fue de pronto su crianza porque a través de este trabajo con muchos jóvenes a veces en Colombia me he tenido que ir al comienzo de la vida de ellos yo siempre le digo a las mamás tengan mucho cuidado como están criando sus hijos porque los caracteres y las personalidades se forman en casa el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos a veces encontramos personas adultas que están manejando temores que están manejando miedos que están manejando traumas por situaciones que vivieron en su niñez y aquí es donde yo quiero ir un poco ¿por qué hermano? porque usted puede ser un cristiano que ama a Dios usted puede ser una persona temerosa de Dios usted puede ser una persona que tiene ilusiones en su mente pero está cercada de una serie de temores de una serie de miedos que no le deja salir adelante pero yo estoy segura que después de lo que Dios nos va a dar hoy usted va a aprender a vencer esos leones esos temores esos miedos y a darse cuenta que el Dios que estuvo con estos hombres dándoles valor para sacarlos adelante es el Dios que está con nosotros digamos gloria a Dios yo quiero invitarte por un momento a que pienses un momento como fue tu niñez y yo no no estoy haciendo esto como para mandarte como a sacar cosas y basura de pronto si así pasó para traerte un recuerdo y moverte los sentimientos para comenzar a decir esta es mi vida no hay que tener muy en claro que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron pero a veces a veces este es el problema de algunos jóvenes que se quedaron en el pasado que sus mentes están turbadas por situaciones que se vivieron yo le digo a los papás miren hermanos hay que tener mucho cuidado y evitar lo más que se pueda los traumas en los niños porque no estamos criando cerditos no estamos criando pollitos ni gaticos estamos criando seres humanos con espíritu alma y cuerpo estamos criando personas para lanzarlas hacia un futuro y depende de lo que se haya vivido en casa así mismo también ellos van a tener sus reacciones por ejemplo la mayoría de nuestros hijos cuando nuestra primera hija se casó la primera que se casó se casó de 18 años la segunda que es la mayor la segunda que se casó de la mayor se casó de 22 iba a cumplir 23 años mi hijo varón se casó de 24 años y la última niña que fue la que estuvo en África se casó de 21 años pero cuando mi hija mayor mi segunda hija se fue a casar que se casó fue la primera que se casó de 18 años un día yo me senté con ella y le dije mi hija no te cases de todas formas todavía estás muy joven espera un poco en fin de pronto me dijo una palabra que en cierta forma pues me hizo quedar callada dijo mami yo me quiero casar porque eso quiere decir que ustedes me han dado una imagen del matrimonio como algo bonito como algo agradable a usted no le parece mamá muy terrible que lleguen los años y los años y nosotros digamos no, no nos queremos casar porque tengo tantos traumas porque yo veía a mi papá agarrado con mi mamá insultándose maltratándose y cuantas cosas entonces los cuatro hijos gracias al señor salieron casados y todos cuatro dijeron vamos a formar un hogar porque nos formaron en un hogar de valores de principios y el respeto a lo que la biblia dice honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adulteros los juzgará Dios entonces yo no sé si en esta tarde aquí hay alguien que tenga algún trauma a ver cómo fue su niñez número uno puede ser que usted sufrió alguna violación y le tiene miedo al matrimonio porque todos los días esto está como un león ahí como un fantasma es que mira la violación que pasaste no vas a poder disfrutar una vida sexual normal porque tuviste un abuso yo quiero decirle que si aquí hay personas que fueron abusadas yo quiero decirle que usted necesita tener un verdadero encuentro con Dios y darse cuenta usted no es la primera ni la última persona que sufre esto cantidad de personas a mí me ha tocado ministrar y atender con problemas que tuvieron de violaciones de maltratos de cosas sin embargo cuando eso se lleva al altar de Dios cuando eso se confiesa cuando se perdona a las personas que hicieron daño cuando se renuncia a todo esto entonces viene la victoria viene la liberación viene el cambio viene la presencia de Dios porque quien permanece agarrado del pasado le está haciendo daño al presente y destruye el futuro denle un aplauso al Señor aplausos 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 téngalo por seguro que si este hombre del cual estamos hemos leído no se hubiese llenado de valor uno tiene que enfrentar la realidad de la vida porque mire si usted que tuvo alguna situación en su niñez yo creo que la mayoría a veces se habla de los hogares y de las familias difuncionales pero yo creo que la mayoría a no ser que se haya nacido en un hogar cristiano pero por lo menos hermanos yo vengo de una familia muy difuncional si usted me pregunta por el orden genético de mi familia de una familia de amarguras tíos de resentimientos un papá que duraba años con los hermanos de él enojados mi papá tenía el negocio como acá mi tío lo tenía como acá y mi papá para no saludar a su propio hermano y hablarse con él se daba la vuelta por allá para no verse con su hermano y una cantidad genética de tíos borrachos una cantidad genética de algunos tíos que no con unos desórdenes sexuales impresionantes no tengo temor de poner la cara porque yo no tengo la culpa de haber nacido en esa familia unos tíos en unas cosas horribles dañados corrompidos y mejor dicho no voy más allá porque tantos medios pero fue terrible el árbol genológico donde yo vengo algún día me puse a mirar lo que había pasado las cosas tan feas tan sucias tan aberrantes que habían en mi familia y yo dije Dios mío que cosa tan terrible que suciedad que mugrera pero que lindo el día que yo conocía a Jesucristo porque el día que uno conoce a Dios es un antes y un después ustedes se imaginan que yo me hubiese quedado ahí que yo me hubiese quedado ahí en las situaciones que pasaron familiares que yo hubiera dicho no yo no me puedo casar yo no puedo servir a Dios aunque yo tengo mucho deseo de servir a Dios pero no es que pasó esto es que me pasó esto es que pasó aquello yo me quedo aquí llorando hermano uno no se puede quedar sobre la leche derramada cuando la leche se regó se regó y punto yo quiero decirte en esta hora tú no te puedes dejar robar la bendición de Dios por un pasado entierra el pasado resucita el presente para que disfrutes el futuro en la mano del Señor la Biblia habla hay un muchacho llamado a gente usted conoce la historia solo la recuerdo rápidamente llamado a gente este muchacho dice varón esforzado y valiente hasta ahí maravilloso pero hay una palabrita que parece que dañara el futuro del muchacho pero su madre era ramera así dice en otra versión dice pero su madre era prostituta entonces imagina lo que es que lo pongan a uno allá un ano de tal valiente esforzado y más abajito le pongan pero su madre ramera o prostituta como quien dice toma el sello de donde vienes pero que paso ahí lo que paso es que el papá de Jepte por ahí tuvo una salidita maluca y se metió con una mujer ramera entonces nació el muchachito un día cualquiera pues la mujer de la calle es de la calle le dijo al papá de Jepte sabes que yo no puedo criar el muchacho yo no puedo tener recibelo tú él como era un hombre hebreo él recibe el muchacho y bueno resulta ser que el papá de Jepte se quedó soltero llegó un día cualquiera que encontró una israelita se enamoró de ella se casaron formaron un hogar nacieron los hijos del matrimonio después de que nacieron los hijos del matrimonio los hermanastros dijeron nosotros no no vamos a seguir criándonos con este este Jepte no sácalo de la tribu sácalo que se vaya que se vaya no 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 y se unieron la madrastra y los hermanastros y un día le dijeron al papá papá y esposo saca Jepte de la casa lo aprisionaron usted sabe que lo más puede con lo menos sacaron al pobre muchacho y dice la Biblia que él se juntó con los desocupados del pueblo cuando dice esa palabra desocupados eran los muchachos que los botaban de las diferentes tribos por X o Y motivo los botaban y todos esos muchachos formaban unos grupos y como en ese tiempo habían tantas guerras habían enemigos ellos aprendían a manejar la onda aprendían a manejar la espada bueno nos botaron de la tribu no vivimos como viven nosotros pero vamos a hacer algo vamos a aprovechar el tiempo y ellos comenzaban a manejar las espadas y comenzaban bueno a volverse en diestros el día que venga una guerra pues a lo menos que hayamos un grupo aquí de muchachos desplazados de las tribus pero que pudimos hacer algo y podemos hacer algo y se pusieron en acuerdo ellos ay hermanos hasta que un día cualquiera preciso se levantó una guerra viene una situación y entonces los hermanastros de EGT estaban como eran hijos de papi y mami comiendo en la casa durmiendo muy tranquilos ay viene la guerra vienen los enemigos y los que vienen son expertos en la espada en la onda ay ahora que vamos a hacer y entre ellos hablando que vamos a hacer nos van a matar viene la guerra no sabemos como defendernos hasta que uno de ellos se levanta y dice oye y por qué no vamos a buscar a nuestro hermano EGT vamos a buscarlo oye yo lo vi el otro día que aprendió a manejar espadas yo lo veía como se volvió diestro vamos y lo buscamos y se fueron corriendo EGT EGT hermano nuestro si a la orden que desean EGT que necesitamos estamos asustados viene una guerra no sabemos como defendernos ay EGT por favor salgo por nosotros y el dijo listo yo voy yo no tengo problema yo voy y peleo por ustedes pero que quede claro que seré el rey de ustedes alabanzas a Dios alabanzas a Dios alabanzas a Dios alabanzas a Dios cerró el rey y todos asustados ah bueno lo que pidas lo que quieras y llegó a ser poderoso y conquistó diez ciudades el muchacho el muchacho que tenía una marca de hijo de prostituta el muchacho que estaba pisoteado el muchacho que no valía nada Dios lo levantó para llegar a ser alguien yo quiero decirte que el que está aquí en este encuentro de solteros es el que te va a levantar es el que te va a restaurar es el que te va a cambiar temores miedos leones osos recuerdos tal vez ay hermana yo no yo no me caso porque es que tengo un trauma porque es que yo veía a mi papá pelear mucho con mi mamá o porque mi papá tenía un genio terrible ay hermano hubiera sido por eso yo no me hubiera casado porque que pesar de mi papá bueno ya está en la presencia de Dios pero déjenme decirle que mi papá parece que que desayunaba con escorpiones en salsa de alacranes yo así como hablo de las fortalezas hablo de las debilidades yo que culpa y le echaba jugo de limón encima hermano si bravo bravo muy bravo mi papá muy bravo mi papá y vi como a veces nunca faltó con la comida con la ropa en la casa pero borracho yo me acuerdo que le pegaba unos gritos a mi mamá pero mi mamá fue una mujer muy sabia una mujer muy prudente una mujer que ya no peleaba no discutía pero había veces que yo decía cuando yo sea grande no me voy a casar escuche pero no conocía el evangelio yo decía para ir a lidiar con un mugre borracho yo decía no lo único que me gustaba de mi papá cuando emborrachaba era que soltaba plata al promayor entonces eso es lo que me acuerdo pero yo no me voy a casar y yo iba teniendo como una mente un poquito como tras de que venía de ese orden genético raro familiar yo venía a veces con pensamientos hermanos decía yo espere que cuando crezca yo me voy de la casa a veces decía cuando yo esté más grande me voy de la casa me pierdo para no aguantar este genio de mi papá pero estando en todos sus pensamientos tal vez de cosas malas y terribles llegó este bendito Cristo maravilloso el cual alabo glorifico y exalto alabanzas al Señor alabanzas al Señor y me levantó y me levantó y vean mis hermanos desde el día en que yo me bauticé allá en esa pila bautismal quedaron los traumas quedaron todo ese pasado yo allá dejé toda esa basura y dije es una nueva vida es una nueva vida apenas me bauticé dije yo quiero recibir el Espíritu Santo y es a los seis meses recibí el Espíritu Santo y yo decía yo quiero servir a Dios yo quiero predicar yo quiero hacer yo me quiero casar pues tanto que mire lo joven que me casé así que mi hermano y mi hermana el que nos pone la basura en la mente es el diablo y esta tarde vamos a mirar un poco sobre el poder de la mente porque lo que la mente piensa el cuerpo lo ejecuta cuando una persona está siempre en un mismo pensamiento el diablo nunca ataca por la parte más fuerte el diablo siempre ataca por la parte más débil el diablo no es tan bobo para ofrecerle pan al que le gusta chocolatinas el diablo conoce que te tiene atado que te tiene traumado que es lo que no te deja entonces te ataca y te ataca y te ataca y entonces claro porque él ataca por la parte más débil pero después de este congreso el diablo va a tener que salir corriendo porque aquí va a quedar traumas aquí va a quedar todo eso porque tú vas a disfrutar de la bendición de Dios estén de pies por favor vamos a orar aquí está el Señor aquí está el Señor acuérdese que David fue despreciado por Goliath lo tuvo en poco y dijo este chiquitín que va a poder hacer pero que hizo David se levantó en el nombre de Jehová de los ejércitos aquí está el Señor aquí está el Señor Jesús y vamos a hacer esta oración para que Dios libere de traumas de recuerdos de maltratos de violaciones hermanas que yo tuve una vida pasada muy horrible quiere que le diga algo conozco tres pastores en Colombia que se casaron con mujeres que se casaron con mujeres que fueron vendidas en tratas blancas a Holanda y Japón y esas mujeres llegaron a Colombia se entregaron al Señor sus vidas fueron horribles pero el Señor las limpió las purificó y hoy en día son esposas de pastores que están sirviendo a Dios porque Dios hace maravillas si el Señor sana de cáncer si el Señor sana de leucemia si el Señor cambia un adúltero si el Señor cambia un hechicero porque no va a poder librarte del pasado entregale ese pasado entregalo entrega ese pasado en el nombre de Jesús Señor sana heridas sana heridas sana heridas Señor sana heridas sana heridas en el nombre de Jesús de Nazaret sana heridas de maltratos sana heridas de maltratos sana heridas de violaciones sexuales sana heridas de maltratos físicos sana heridas de maltratos verbales sana heridas Señor todas esas heridas causadas por un mal matrimonio de los padres en el nombre de Jesús toda cadena de amargura de resentimiento sea rota toda cadena de amargura de resentimiento sea rota sana corazones en el nombre de Jesús de Nazaret que las cadenas sean rotas de todo mal recuerdo porque el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron si tú dispusieras tu corazón y extendieras a Dios tus manos si alguna iniquidad hubiera en tus manos y la echara de ti y no consientes que mora en tu casa la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás y serás fuerte y olvidarás tu miseria como las aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciera será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza y muchos suplicarán tu favor declaro liberación esta mañana en el nombre de Jesús de todo trauma de todo prejuicio libera de todo prejuicio libera de todo prejuicio levanta estos jóvenes levanta los señores para la gloria